Tal vez Tal vez yo O el amor que se cruzó tan de repente Quizá fue tu manera de abrazarme Tu piel a la luna como me miraste La canción Y escuchamos Tantas cosas lindas que hoy se terminaron Tal vez será mejor partir No lloraremos más al fin Si ya no queda nada por decir Hagamos el silencio nuestro adiós Tal vez será mejor así No dar explicación, dejarlo morir Si ya no queda nada de este amor Guardemos el recuerdo en un rincón del corazón Tal vez pinte mis sueños en el aire Y se me olvidaron todos los detalles Nuestro amor vulnerable Se escapó tras de tus celos indomables No digas nada y suelta mis manos Que me tengo que marchar Se me hace tarde ¿Viste tú? Tal vez yo O es que acaso importa quién es el culpable Tal vez será mejor partir No lloraremos más al fin Si ya no queda nada por decir Hagamos el silencio nuestro adiós Tal vez será mejor así No dar explicación, dejarlo morir Si ya no queda nada por decir Si ya no queda nada de este amor Guardemos el recuerdo en un rincón del corazón